Poco a poco se terminan las vacaciones y ya son muchos los que se preparan para la vuelta a clases. En la Araucanía son ocho los colegios que darán inicio a su año lectivo durante la próxima semana. Uno de ellos, la Escuela Particular Ramón Freire de la Comuna de Caragüe. Lo hará el próximo lunes 20 de febrero, mientras que en Temoco los primeros serán el Colegio Providencia y la Escuela Particular Siglo XXI. El inicio del año escolar de 2017 ya se viene en la Araucanía, la próxima semana ingresan ocho establecimientos educacionales con sus clases. En la semana siguiente 280 establecimientos más se suman para finalmente el día 6 de marzo ser el día en que ingresa ya la totalidad de los estudiantes al año escolar 2017, que va a ser el día en que ya la ciudad vuelve a tener a todos sus estudiantados en modo clase, por así decirlo. Estos establecimientos suman 1.080 escolares que ingresarán a clases antes del 27 de febrero, mientras que entre ese día y el 3 de marzo serán 69.048 alumnos de 280 colegios. Así lo detalló el Ceremi Subrogante de Educación en la Araucanía, Juan Carlos Durán, quien agregó que la mayoría de los establecimientos iniciarán su año lectivo la segunda semana de marzo. Se suman nuevamente dos colegios más a la gratuidad en la Araucanía, ya completando 17 colegios que no establecen ningún cobro a la familia. Eso nos pone particularmente muy felices porque ya más del 90% de los estudiantes de la Araucanía asisten a establecimientos gratuitos, sin ningún cobro para la familia, lo que significa recursos importantes que puedan destinar a financiar aquellos otros aspectos de la vida que también son tan importantes y que la educación deja de ser una carga económica para todas las familias que han adherido a estos establecimientos. Respecto a la Ley de Inclusión desde la Secretaría Regional Ministerial de Educación, se indicó que a la fecha 17 colegios que antes pedían copago se adquirieron a la gratuidad, totalizando una cobertura de 12.694 escolares. Es decir, el 96% de la matrícula escolar en la región tiene su educación gratuita y solo 4 de cada 100 escolares paga por su escolaridad.